¿Quieres aprender a utilizar Asana? Bueno, quédate pendiente en los próximos videos que voy a estar compartiéndote porque te voy a estar enseñando, voy a estar haciendo un mini curso aquí en YouTube, esta herramienta para organizarte y puedas gestionar y terminar tus proyectos. Así que sin mucho hablar, vamos a comenzar. Hola, hola, soy Lisanda Ramos. Me dedico a darle orden a la vida de las empresarias digitales y sus negocios para que sean más felices y tengan libertad financiera. ¿De qué manera lo hago? Las ayudo a crear sistemas, procesos y automatizaciones. Así que si te gustan estos temas, quédate aquí, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Todos los martes subo un video que es estilo paso a paso tutorial. Así que pendiente porque hablo de diferentes herramientas que te ayudan en estos tres temas que te mencioné para que logres sentirte mucho más feliz y puedas tener esa libertad financiera que estás buscando en el mundo digital. ¡Woo! Cuando ves el área de Asana, lo primero que te sale aquí arriba es inicio. Y inicio es como un resumen de todas las cosas que tienes para esta semana, los proyectos en los cuales tú estás, las personas que colaboran con tu empresa y las tareas pendientes. Para mí, yo siempre que entro a Asana, siempre voy a mis tareas porque para mí es lo más importante. Y mis tareas tú las puedes tener en formato de listas, tableros o calendario, todo de acuerdo a tu gusto de cómo quieres verlo. Y lo importante aquí sería que vas a ver a tareas asignadas que son recientemente, quiere decir que estas son tareas que te han dicho alguien del equipo o que tú misma te has asignado estas tareas y aparecen todas ahí. Pero no quiere decir que todas tienen que ser en este momento. Entonces, mi recomendación es que cuando tú entras a Asana, yo siempre dejo todas mis tareas asignadas recientemente aquí. Y aquí tenemos lo que es próximo, que es lo que tú quieres trabajar. Y puedes ir a una sección como que, ¿ves? Entonces, aquí en hoy tú puedes decir, pues, hoy yo voy a estar trabajando en esta tarea. Simplemente la coges con el mouse y la mueves a hoy. Y quiere decir que estas son las tres. O sea, en mi caso mío, yo siempre recomiendo tener tres tareas por día para que de esa forma puedas ver las cosas realizadas. Próximo serían las cosas que tú dices. Esto sería que lo trabajaría esta semana, ¿ok? Entonces, esta semana voy a poner que voy a trabajar este. Bueno, aquí. Abrirlo aquí. Este y vamos a poner este. Y vamos a poner este aquí. Recuerda, esto es nombre próximo. Hoy, sin nada, tú puedes entrar y puedes cambiarlo. O sea, puedes editar ese nombre. Para el nombre que sea para ti, mucho más fácil. Y lo que ya hago es que cierro todo esto. Y dejo esta activa. Y ya yo sé que esas son mis tres tareas de hoy. Que tengo que estar pendiente. Y lo único que miro es las próximas tareas. Solamente para ver los detalles. Muchas veces, cuando le damos detalles, aquí te va a salir la fecha de entrega. Voy a poner una de ejemplo aquí. Como que esta es para el 31. Si está en un proyecto asignado. Si está en un proyecto, va a estar asignado ese proyecto. En este caso, un ejemplo no está. La descripción de esta tarea. Y aquí va a estar todo lo que sea la explicación de la tarea. Que si tengo que hacer esto, esto, todo, todo. O sea, aquí tú puedes hacer. Puedes darle al botón de grabar y tú puedes grabar la pantalla. En este caso estoy usando Vimeo, que es el que tengo. Grabo mi pantalla. Escojo la pantalla que estoy viendo. Le doy Share. Me voy a dejar porque estoy usando ahora mismo. Estoy grabando. Pero lo que hace es que después que termine, esa grabación se queda aquí. Y así tú puedes hacer grabaciones inmediatas. Aquí te va a salir la herramienta que tú uses de video. Yo estoy usando Vimeo en este momento. Por eso me salió. Pero si usas Loom o otra más, pues esa es la herramienta que te va a salir. Te graba y deja entonces esa imagen rápida de esas preguntas que estabas haciendo. O esas dudas que tenías. Entonces también aquí escribes. ¿Y qué pasa? Que la movilidad aquí adentro, la idea de entender de Asana, lo que hace que Asana sea muy buena herramienta, es que nosotros aquí podemos escribir tareas. Tenemos la opción de tareas que las puedes ver como te expliqué en lista. Y así pues tú ves más que las tres que vas a trabajar hoy en el día de hoy. Hoy las puedes ver en tablero. Y así también las vas a poder manejar. Y simplemente la tocas y vas a poder trabajar dentro de esa tarea en específico que estás buscando. Luego en calendario. Si alguna de estas tareas tuviese alguna fecha. Voy a poner un ejemplo. Esta. Vamos a calendario. Y se está viendo en vista semanal. Si la quieres mensual o cambia. Y aquí puedes ver que tienes dos tareas para ese día. Entonces si ya está lista, solamente la tocas y se ve finalizada. O si no, pues ya sabes que para ese día tienes unas tareas específicas. Y en la parte de archivos vas a ver todos los archivos que se han compartido en cualquiera de todos. Todo lo que estás trabajando en esta área. Entonces lo otro es un bandeja de entrada. Y es que cuando alguien te deja algún mensaje. Cuando alguien está hablando contigo. Se va dejando aquí. Y vas viendo las notificaciones. De que una persona escribió. Alguien dejó algún mensaje. Alguien te ha comunicado algo. Estas tres que siguen son en la versión de pago. Bueno, estos son los informes. Que ahora puedes obtener información concreta. Para mantener el trabajo al día. Observa el progreso de todos los proyectos, equipos y hasta los departamentos. En tiempo real. Con los informes universales. Entonces aquí tú puedes ver todos los progresos de lo que está pasando. Completos. Ya en esta parte tendrías que estar pagando el asana. Y así pues puedes tener más claro. Lo que sería ese progreso de lo que está ocurriendo en todo lo que tienes acá. En portafolios también es la versión de pago. Y esto es para monitorear el estado de las iniciativas claves. Y la capacidad productiva de tu equipo. De los portafolios y la gestión de recursos. Y aquí lo que vas viendo. Como cada uno va trabajando. En el ejemplo de Marketing Initiative. Vas viendo todos los de marketing. Lo que han trabajado. Y como pues trabajan más con. Que persona es mucho más eficiente que otra trabajando dentro de ese tema. Como lo va trabajando. Entonces en objetivos. Tú puedes crear unos objetivos de la marca. Como que quieres fidelizar más a tus seguidores. Y cosas así. Trabajan un proyecto para cumplir ese objetivo. Y pues en este objetivo lo vas a poder ir viendo. Y vas a ir viendo los resultados. Y cómo va todo ese progreso. De ese objetivo en específico. Pero como te indiqué. Estas tres tendrías que tener la versión de pago. De el asana. Otra cosa. Es que en esta área quise. Tarea sin filtrar. Es que aquí te salen todas las tareas. Pero tú puedes ordenar. Por fecha de entrega. En este caso me va a subir arriba. Las tareas más importantes. Que tienen fecha. Pero también puedes ordenar por orden alfabético. Por proyecto. Entonces sin proyecto son todas estas. Si tuviste una tarea de un proyecto específico. Saldría el nombre del proyecto. Y la tarea. Entonces. O por fecha de creación. Ok. Entonces aquí tú. Decide de qué manera lo quieres. Si le dices ninguno. Vuelve otra vez a tareas asignadas. Próximos y hoy. Que es lo que es. Como que el básico. Que ya tienen las tareas. Dentro de asana. Ok. Lo otro que debes conocer. Es que cuando tú quieras trabajar a una tarea. Tú simplemente la tocas. Para ver los detalles. Dentro de los detalles. Tú puedes. Darle fecha de entrega. Puedes poner a qué proyecto pertenece. Y buscar. Cualquiera de estos proyectos. Tú tienes aquí creado. Y decir. Pertenece a este proyecto en específico. Y luego. Pues también puedes escribir una descripción. Si te interesa. Y luego aquí también. Escribe entonces la información. Que tiene que ver con este proyecto. Y si este proyecto. Que es el proyecto base. Pues aquí pondré las tareas. ¿Verdad? Como que. Si voy a crear esa. Es una landing. Pues entonces es. Crear. La landing. En. Callabi. Textos. De la landing. Editados. Diría primero. Y yo diría que. Pues ahora toca al equipo de copywriter. Imágenes. Para la. La. Crear. La. Estructura. De la landing. Luego. Crearíamos. Las. Imágenes. Para. La landing. Luego. Creamos la landing. Luego vendría. Settings. De. La landing. Como. Forms. Este. Etiquetas. Entonces. De esta forma. Si tuviera. Si tuviera que. Comentar. En esta. Subtarea. En específico. Dice aquí. Que tú puedes darle. Tap. Tap. Y el signo. Para el lado. La flechita. Y te va a salir. O le damos aquí. ¿Verdad? Y. Lo que hace. Es que. Añades. Otra tarea. Como que. Ve que te sale aquí. Ese dibujito. Que quiere decir. Que esta tarea. En específica. Tiene. Tiene más tarea. Entonces. Toca aquí. Pues te sale. Que ellos tienen que crear esto. Para que entonces. Ya. Cuando ellos me dan aquí. Finalizado. Va a salir así. Marcar como finalizado. Cuando volvemos. A la tarea principal. Pues. Ya. Esa tarea. Fue concretada. A ver. Fue terminada. Porque ya ellos hicieron. Lo que tenían que hacer. Dentro de esa subtarea. ¿No? Como que. Yo pedí. La estructura de la landing. Pero quizá. Ellos tenían que crear. Varias cosas más. Pues les pusieron dentro de eso. ¿No? La fecha. La fecha en que tú esperas. Que esa tarea se haga. Porque vamos a poner ejemplos. De que el lanzamiento es el 31. Y que hoy estamos a 1. Pues. Esta parte gráfica. Yo necesito que. Le doy una semana. Un ejemplo. Entonces. Ellos tienen. Hasta el 8 de marzo. Para entregarme esto. Para yo poder continuar. Y aquí tú puedes también asignar. A alguien del equipo. Para que puedan de esta forma. Trabajar esa estructura. O esa área específica. Y esa persona sabe. Que le toca. Trabajar eso en específico. Igualmente. Si damos aquí. Pues nos vamos ya. Que a John. Yo fue el que le dije. Que tiene que crear la estructura de la landing. Que debe entregarlo antes del 8. Y aquí. John escribe sus propias tareas. Y las va a comentar aquí. Para que yo las vea. Y si tenemos que hablar sobre esto. En específico. Aquí lo hablamos. Igualmente. Ya sabes que puedes dejar un video. Y puedes escribir en texto. Puedes subir imágenes. O sea. De todo lo que necesitan. En este momento aquí. Y algo que hago mucho para la comunicación. Esto es bien importante. Es que cuando. Alguien. Ha hecho algo. En vez que te tiene un dedito de me gusta. Pues es la manera de comunicar. Como que lo has recibido. Entonces. Al yo poner ese dedito de me gusta. Quiere decir que ya yo me enteré. Que esa persona marcó esa tarea finalizada. Y yo sé que eso lo pusieron en. Dentro del proceso. ¿Verdad? Lo de aquí. Y me gusta. Y si vamos acá. Pues. Ya la tarea está lista. Ya fue creada. Vamos a ponerla aquí. Que fue terminada. ¿Ok? Entonces. Cuando están terminadas. Se ven como un gris. Ve que se ponen más claritas. Ya sabemos que todo el proceso. Quedó marcado ahí. Quedó todo claro. Y muchas veces. A veces lo que hacemos. Que cuando descubrimos. Que tuvimos que tomar un proceso en esto. Y copiamos eso. En un video. Y lo utilizamos como un video. Para procesos sobre el tema. De esquemas de páginas. ¿Verdad? Entonces. Luego se comparte. En los SOPs. En los SOPs de la empresa. Y se coloca ahí. En procesos para la creación de las páginas. Y así. De esa forma. Porque otra persona. Que venga más adelante. Trabajar sobre este tema. Siempre se le puede hacer referencia. A que mire. Esa información. Que hemos dejado acá. ¿Ok? Entonces. Si. Y de esa manera. Pues como que mantenemos. Una secuencia de todo. Y así. Esta es la tarea mayor. La tarea principal. Que aquí. Está lo que se quiere cumplir. Aquí están las subtareas. De esa tarea mayor. O sea. Que tengo que hacer para lograrlo. Y ya sabes que entonces. Puedes crear. Otras subtareas. Dentro de esa tarea. Que quizá lo más seguro. Es para otra persona. Que esté contigo. Trabajando. En esta tarea. En específico. ¿Ok? Y aquí. Pues tú ves que. Dice que. Es una tarea. Que tiene. Que es para. Aquí dice el día. Que se va. Que se tiene que hacer. Y lo. Como simplemente toca. Agregar la fecha entrega. Tú puedes poner aquí. Ya la fecha entrega. La tarea. Me pones que es para el 30. Y va a quedar aquí. Y aquí. Agregar a otro proyecto. Pues si lo quisieras marcar. Pero yo siempre voy aquí. A detalles. Y es como mucho más fácil. Agregar proyecto. Pues dice. A qué proyecto pertenece. Esto pertenece a los SOPs. Un ejemplo. ¿Verdad? Entonces ves que ahora te va a decir. Cuando lo miras. Cuando lo miras así. Desde la parte de mis tareas. Pues esto me dice que. Esta tarea tiene que estar lista. Para el miércoles. Y que es del proyecto. De los. SOPs de la empresa. ¿Ok? Y te ayuda también. Como una visión más general. De qué. De qué se trata. Y tú decides. Con cuál quieres comenzar. De las primeras tres. Que tienes aquí. Para empezar. En el día que estás trabajando. Eso literalmente. Es la forma. Que. Pues que más tú ves aquí. Dentro de. De Asana. Lo más que tú trabajas. Acuérdate que tú cambias. Entonces esta área. La manera en que lo quieres ver. La forma que sea. Mucho más simple para ti. Para trabajar. Si enlistas un tablero. Y listo. Yo. En la bandeja de entrada. Casi nunca entro. O sea. Yo entro. Cuando estoy en un equipo. Entro y miro. A ver si he sido. Este. De alguna manera. Mencionada. Y pues contesto. Pero casi siempre. Voy a mis tareas. Y lo que hago es mirar. El seguimiento de mis tareas. Y a ver. Qué inscrito. O me deja algún comentario. Dentro de esa tarea en específico. Espero que este video. Te haya sido de mucho valor. Para ti. Que te ayude a entender mejor. Esta herramienta. Que la puedas utilizar. Para tu negocio. Y que te haya contestado. Tus preguntas. Para mí es súper importante. Que el contenido que yo crea. Sea apoyándote a ti. A contestar las preguntas. De lo que estás viviendo. En ese momento. Así que si estás usando Asana. Y tienes alguna pregunta. O duda. Y todavía. No encuentras la solución. En los videos. Que te he compartido. Déjamela en los comentarios. Para así poder crear. Los próximos videos. Contestándote a ti. Y apoyarte. Con esta herramienta. No te quito más tiempo. Sigue disfrutando de mi canal. Y nos vemos. En un próximo video.